Para toda la Policía Nacional de mi Ecuador, para que lo bailen y lo gocen, así. Y para las que se creen J-1, incapaz que son la J-10. Sacando tolete, sacando tolete, sacando tolete. Tú eres mi Poli Poli, yo soy la oficial, aquí la J-1 vino a mandar. Tú eres mi Poli Poli, yo soy la oficial, aquí la J-1 vino a mandar. Y ahora, que bailen las cachuras, así, 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 así. Jajaja, que no tiene cachos, dice. Con tus rodillas, estás solo patrullando, aunque llegues tarde te voy a esperar. Con tus rodillas, estás solo patrullando, aunque llegues tarde te voy a esperar. Porque yo te quiero, porque yo te adoro, con firme pareja y paz es el mensual. Eres mi chapita y mi mundo entero, pero deja esas cosas que tienes por ahí. Y ahora todos, alzando tolete, mostrando los cachos y dando la vuelta, todos sin parar. ¡Eh, eh, 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 eso! ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Eh, eh, 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 Tú eres mi poli, poli, yo soy la oficial, aquí la J1 vino a mandar Tú eres mi poli, poli, yo soy la oficial, aquí la J1 vino a mandar Amor, 12, 12 y ya estamos fin de mes para el 12 de la paca ¡Chí! Policía y mandaril Con tus bolifacas solo patrullando, aunque llegue tarde te voy a esperar Con tus bolifacas solo patrullando, aunque llegue tarde te voy a esperar Porque yo te quiero, porque yo te adoro, con firme pareja y paz es el mensual Eres mi chapita y mi mundo entero, pero deja esas cosas que tienes por ahí Con mucho cariño te canta, Melissa Yubisaka, para todos los 301 de mi Ecuador Y en la animación, mi ojito H2 Romita no mates, es de ching, es de ching Un saludo para el duelo producciones y para los muchachos de Clomo Network ¡Báilalo! Tú eres mi poli, poli, yo soy la oficial, aquí la J1 vino a mandar Tú eres mi poli, poli, yo soy la oficial, aquí la J1 vino a mandar ¡Bailarán tranquilo, no estarán peleando! ¡Bailarán tranquilo! ¡Bailarán tranquilo! ¡Bailarán tranquilo! ¡Bailarán tranquilo! ¡Bailarán tranquilo! ¡Bailarán tranquilo!